Señor, seré siempre tuyo, Señor, seré siempre tuyo. Puedo ir lejos hasta las estrellas, puedo ir lejos hasta las estrellas. Dios, seré siempre tuyo, Señor, seré siempre tuyo. Devotos llegan, devotos ya se van. Devotos llegan, devotos ya se van. Dios, seré siempre tuyo, Señor, seré siempre tuyo. Cuando pueda, mira tú en mis ojos, cuando pueda, mira tú en mis ojos. Dios, budos te dirán, seré siempre tuyo, Señor, seré siempre tuyo. Señor, seré siempre tuyo, Señor, seré siempre tuyo. Señor, seré siempre tuyo. Dios, seré siempre tuyo. Devotos llegan, devotos ya se van. Devotos llegan, devotos ya se van. Dios, seré siempre tuyo, Señor, seré siempre tuyo. Cuando muera, cuando muera, digan, luz, cuando muera, digan en mis ojos. Nudos te dirán, seré siempre tuyo, Señor, Señor. Señor, seré siempre tuyo Señor, seré siempre tuyo Puedo ir lejos hasta las estrellas Puedo ir lejos hasta las estrellas Dios, seré siempre tuyo Señor, seré siempre tuyo Devotos llegan, devotos ya se van Devotos llegan, devotos ya se van Dios, seré siempre tuyo Señor, seré siempre tuyo Cuando muera, mira en mis ojos Cuando muera, mira en mis ojos Puedo ir lejos hasta las estrellas Dios, seré siempre tuyo Señor, 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 seré siempre tuyo